¡Hola, Valentín! Estoy contento, con Manuel, aquí no se puede estar a mi gusto. Un poquito de ciencia. Ah, una cosa antes de la ciencia, Pablo. Hay que hablar ya con la gente de las discográficas y explicarles que cuando vayas a dar a un artista discos de platino, por cierto, enhorabuena, Manuel, que te los pongan en cuadros apaisados. No te los pueden poner en cuadros verticales porque te tapan entero siempre. Y hace el efecto de las manitas fantasma. Mira, esto se ha ido. Da mucha lástima. En este, por lo menos, teníamos la suerte de que el marco era transparente y se te ve el morrillo. Pero hay otra vez que no se te ve nada. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Este detalle hay ya que solucionado. Y ahora vamos con la ciencia. Y muy atentos porque hoy vamos a ver, Manuel, el oro como no lo hemos visto nunca. Nosotros lo solemos ver o en estado sólido o algunas veces cuando lo han calentado mucho y entonces está derretido. Pero hoy lo vamos a ver, por ejemplo, en disolución. Vamos a ver como una especie de agua sucia. Nunca creerías que eso es oro, pero efectivamente es oro. Y para ello hemos traído una experta, es una experta española que está revolucionando el mundo de la minería con su empresa, la Intec, porque han creado un método para la obtención de metales que es mucho más barato y mucho más ecológico que los métodos tradicionales. ¿Vale? Para ello, un fuerte aplauso a Eva Laín. Eva, Manuel. Aquí tenemos a Eva. Vamos a ponernos aquí, Manuel, para verlo todo bien. Eva es doctora en biotecnología por la Universidad de Cambridge. Tú, chúpate esa, Oxford. Siempre he querido decir esto, no tiene ningún sentido porque me da igual, pero me hace gracia. Pero tú, chicos de Oxford, creo. Mi hermana. Chúpate esa, hermano Eva. Bueno, explícanos un poco. Cuéntanos un poco, sí, este método que habéis creado, el ELIX se llama, ¿no? El método. ELIX se llama, pues en la Intec, hemos desarrollado un método pionero en el mundo para obtener metal a partir de mineral de manera totalmente sostenible. Entonces, ahora el método actual es que el mineral se reduce de tamaño para formar una arenilla y esto, si saca lo bueno, se concentra para formar este concentrado. Esto tiene, en el caso del cobre, un 25% de cobre y esto actualmente se está enviando fuera de España a la fundición para obtener el metal puro. Entonces, nosotros... Porque contamina mucho, entonces lo llevan a China. Aquí no se puede hacer, ¿verdad? Aquí la mayoría del mineral se exporta, entonces eso conlleva todo el transporte en barco hasta China más luego la contaminación de la fundición. O sea, dinero y contaminación. Y contaminación. Y vosotros habéis creado otro método alternativo. Eso es, entonces nosotros hemos creado un método alternativo para, a partir de este concentrado, disolver el metal y de aquí ya es fácil sacar metal puro como producto final, cobre made in Spain. O sea, en vez de fundir y contaminar, disolver. Eso es. Nosotros decimos metal resuelto, problema... Bueno, perdón, metal disuelto, problema resuelto. Bueno, yo quiero poner en valor porque tú llevas desde el año 2019 metida con que esto tenía que salir adelante. Bueno, 2014. 2014. 2014. Sí, 2014. Y al principio, pues claro, no te hacía caso nadie. Te fuiste a Río Tinto, a las minas tú... Claro, yo estaba en Inglaterra, bueno, haciendo mi doctora y con una vía normal. Y bueno, di con esta idea. Y decidí irme, que bueno, la mina de Río Tinto fue la tercera mina a la que llamé a la puerta. Las primeras dos no me dieron la oportunidad. Y la mina de Río Tinto sí. Y esto fue en el 2014, cuando solicité la patente por primera vez. Desde el 2014 hasta el 2019, pues hubo que estar pico y para demostrando hasta que, bueno, dimos con algo que ya, bueno, pues fue suficiente para conseguir financiación, montar la empresa. Y ahí ya, pues construimos una primera planta piloto con operarios donde se terminó de demostrar. Y actualmente estamos construyendo una planta a nivel industrial en la mina de Río Tinto que vamos a poner en marcha antes de que termine el año. Y es la primera vez que se hace a nivel industrial un proceso así en todo el mundo. En todo el mundo. ¡Ay, enhorabuena! Cuidado porque es una cosa muy grande y que tiene que ver con que Eva no se rindió nunca cuando nadie le hacía caso. Eso es. Que esto también hay que decirlo. Bueno, Eva, y ahora cuéntanos. Y ahora vamos con la mandaca. El tema del oro. Vale, entonces, hemos traído una piedra. Bueno, eso simplemente... Aquí esto que veis doradito, ¿qué creéis que es? Tiene truco la pregunta, ¿eh? Hombre, parece oro. Oro parece, plátano es. ¿Es un plátano? Esto en realidad es pirita, que es un mineral comúnmente conocido como el oro de los tontos. Ah, vale. Ay, a ver. Pero sin faltar, porque en realidad está compuesto por hierro y azufre y apenas tiene valor, ¿no? Pero, bueno, lo que sí que tenemos aquí es una disolución. Pero bueno, tenemos aquí oro de verdad. Esto es oro de verdad, ya. Esto es oro de verdad. Mira, me contabas una cosa antes en el ensayo y es que el oro pesa muchísimo. Claro, tiene la densidad. En las películas... Claro, en las películas cuando ves que cogen un saco y se lo echan a la espalda, eso pesa como 10 personas. Porque este tiene una densidad 19 veces la del agua, ¿no? Si ves una botella de un litro que pesa un kilo de agua, pues el oro pesaría 19. Entonces, claro, una mochila así. O sea, que esto de la película de llenarse un saco de lingotes y echarte a la espalda... No, amigos, eso no. Esto vale 30.000, lo hemos pesado 30.300 euros. No, 3.300. 3.300, yo 30.000. 3.300, yo 30.000. Me gustaría ir contigo a una joyería, Pablo. Tiene que ser un espectáculo. ¿Cuánto vale esto? 1.000 millones de dólares. Y le dar un anillo enano. Vale, 3.300. Vale, y esto también es oro, ¿no, Eva? ¿Esto es oro? No, esto no es oro, Eva. No lo parezca, pero... Eso es pis. Bueno, va a decir, pues... Me lo has cuelado con el oro de los tontos, me la cuelas. Pero con el pis del cigala, no. Pues este pis vale una millonada. Entonces, vamos a demostrar que aquí dentro hay oro. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a precipitarlo con metabisulfito de sodio. Ajá. Qué rico. ¿Con qué? ¿Con qué? Metabisulfito de sodio. ¿No tienes en casa? Lo venden en todas las tiendas de Ramos. Y esto es un reactivo que reduce el metal. Entonces, pasa... Pues te lo ha enguarrinado eso, ¿eh? Ay. Ya, para verla girador. Pasa de solución de líquido a sólido. Ajá. Ajá. Y ahora, bueno, va a ir decantando, se va a ir hundiendo. Y al cabo del tiempo, se pone así. Se separa. Claro, dejamos que todo vaya precipitando. Y eso es oro, Pablo. No, no, no. Esto, aunque no lo parezca con este color, esto es oro puro. Esto es... Aquí ya no está. Oro, también. Eso, igual de puro. Está igual de puro. Está igual de puro. Pero esto es oro puro. Eso es oro puro. Parece caca. Pues parece tierra de una maceta, pero es oro puro. Entonces... ¿Eso también es oro? Sí, sí. Esto es simplemente... Es lo mismo, Pablo. Que le hemos quitado el líquido y aquí lo hemos secado. Entonces, para demostrar que de verdad es oro, lo que vamos a hacer es... Vamos a fundir. Enseña el cuenco para que se vea. Yo es que quiero entenderlo todo bien. Esto es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que oro. Y lo único que ha sentido secándolo. Está el oro aquí. Y eso es granalla de oro. Pero entonces, ¿cómo hacen al final que brille? Esto lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer ahora. Lo que van a hacer es calentarla con una lanza térmica. Nos vamos a colocar estas gafas de protección para no mirar directamente a la lanza. El público no lo miréis directamente. Mirad mejor en la pantalla. La gente de casa es que solo podéis mirarla a través de la pantalla. Entonces, no os digo nada. Muy bien. Es la noche de humillarme. Y tú eres un minion. ¿Puedes decir banana? Banana. Y ahí tenemos a... Aquí está Joaquín. Joaquín, nuestro técnico con la lanza térmica. El oro tiene un punto de fusión de más de mil grados. Ahora dice Eva que le vamos a meter a esta arenilla que es oro. Tierra de oro. La va a convertir en oro. En oro. Mil grados. Esto Joaquín, que es el de atrezo, lo podría tocar con las manos. Sí, tiene las manos pétreas. Y ahí tenemos a Javier, compañero de Eva, en la Intec, que va a cogerlo y lo va a enfriar. En este recipiente... Mira, 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 dale un poquito, Joaquín. Dale un poquito. Un poquito, dale un poquito, un toque, un toquecito. Mira el colacao, ha hecho un colacao de oro. Vale. Ahora lo echamos. Ya no podemos quitarla. Ahí va. Cuidado. Con un petardete, porque utiliza oxígeno en la lanza térmica. Lo puedes sacar, Joaquín. Y lo que está ahora en el fondo lo vas a sacar a Javier. Esto es la granalla de oro, que es lo que hemos obtenido de fundirlo al enfriarse. ¿Ves? Y ahora sí que ya tiene una apariencia mucho más parecida a lo que nosotros tenemos. ¡Hala! La cabeza como oro. Ahí está. Bueno, pues así hemos visto esta noche, un poco de una forma distinta a lo que hace Eva realmente con otros materiales. Cómo disuelve el oro. Hemos hecho unos lipotetes. Y aquí tenemos oro. Ahora me diréis que esto vale 10 euros. No, mira, este vale 10.000. ¡Hala! Cógelo. 10.000 euros. Vamos a enseñar que está chulo. Y este, este es más gordote. Y este, que son unos 400 gramos, son 25.000 euros. Sí, sí. Te estás pensando en guardártelo en el bolsillo, ¿eh, Manuel? Este, mira, mira. Da mucho gusto tocarlo. Tiene mi nombre. Tiene tu nombre. Es verdad que te hemos hecho un homenaje en el licuote. Es verdad que han puesto Manuel Turizo. Sí, sí. En mi pueblo también sería tuyo. Cierto. Pero es que es lo que se conoce. Entonces usted, que pesa lo suyo, ¿eh? Se conoce como oro de huelva. O sea, que me lo tiene que dar. No, yo creo que sea menos. 400 gramos. 415 gramos, creo que es ese. Y este son 165, creo que era. Bueno, pues hemos visto un procedimiento del oro. Fijaos cómo está. Y este es el que hemos hecho aquí. Y un aplauso para Eva, que ha hecho una cosa grande. Para mejorar el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.